El sol de Venezuela nace en el Esequibo y duerme en el lago de Maracaibo. El gobierno bolivariano emprendió 10 líneas de acción para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo a través de una comisión presidencial dirigida por el general en jefe Néstor Reverol. Se alcanzaron más de 40 logros en los últimos tres meses en la entidad suliana. Han sido recolectados hasta la fecha un total de 134.756 toneladas de desechos sólidos y petrolizados. Además, se han sustituido 400 kilómetros de tuberías convencionales por flexibles. Para fortalecer el plan de rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo se plantaron más de 4.500 árboles autóctonos, la elaboración de 100.000 avíos y la juramentación de más de 3.000 defensores del lago. También fue reinaugurado el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo que facilitará aún más las labores de rescate y desarrollo sostenible de la Reserva Hidrográfica de la región. Esto es solo el comienzo de lo que construiremos para el Zulia. ¡Gracias!